¡Suscríbete al canal! Vean ustedes la estabilidad que tiene el tractor con su llanta radial. Correcto avance. Bueno, pues aquí nos vamos a cortar. Vean ustedes la turbulencia que deja. ¡Qué chulada turbulencia! Vean ustedes que un tractor debe ser fuerte, mis amigos, también debe ser versátil. Debe ser versátil, entonces se tiene que adaptar a cualquier condición de terreno. Como pueden ver aquí. Cuando traemos un equipo con peso, pues es importante agregarle un poquito de aire porque ese peso se da a las llantas de atrás. Y pues vean ustedes. La visibilidad tiene una visibilidad preciosa, ¿no? Estupenda para que el operador pueda transitar bien en espacios reducidos. Muy bien equipado con su sistema hidráulico y pues muy fuerte el tractor. Una de las bondades que tiene este tractor, amigos, es la maniobrabilidad. Con la cual gira. Vean ustedes. ¿Cómo no ocupa mucho espacio para ejercicio? ¿Cómo lo sientes, amigo? Ahorita venías en cuarta, ¿no? Ves en la cuarta, sí. Se ve muy bien. 600 galones, lo que le cabe a esta espersora, mis amigos. Y el tractor en cuarta, 2000 revoluciones, perfectamente la trabaja, ¿no? Entonces ya lo vieron en los videos. Quería yo mostrarles, pues, la configuración de este tractor. Vean ustedes la visibilidad que tiene el operador. Traemos prácticamente cuatro válvulas del hidráulico. Traemos lifomatic, es decir, tiene súper equipado el tractor. La espersora AMC es una espersora, creo que es californiana. De una gran tradición. En lo que es huerta de Bogal. De naranjo, ¿no? De acero inoxidable. Este tractor cuenta con inversor de marcha, mis amigos. Lo cual lo hace todavía mucho más práctico. Para hacer movimientos en cabecera. Claro. Mira. Claro. ¡V Gracias por ver el video.